Todos los años, el trabajo de todos los años para esta fecha. Sí, para esta fecha el trabajo de todos los años. ¿Cuánto demoramos para montar todas las luces del arbolito? ¿Qué tiempo se calcula? Se calcula más o menos semana y media. O sea que llegamos justo ahí al... Sí, llegamos justo. ¿Cuántas lamparitas, cuánto se pone? ¿Hay un número o no? Más o menos 3.600, tal vez. Se prueba y después se tira todas las guirraldas arriba, como corresponde. Como todos los años, como hacemos siempre todos los años. Obviamente que hay precaución para los ciclistas, sobre todo la bicicenda que hay interrumpida. Como vaya todo, para que no entren, porque si no se golpean. Para precaución y para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Podemos trabajar tranquilos. ¿Qué le pedimos a Papá Noel este año? ¿Qué se le puede pedir? Un montón de cosas. Y que le vaya bien a todos, así que... Que nos vaya bien a todos, ¿no? Ese es el primero de los deseos. Exactamente. Que se incremente más el trabajo. Todo eso. Que se incremente el trabajo. Ya tenemos preparada la cena de Nochebuena. ¿Hay idea o no? ¿Quién manda? La patrona en casa es la que decide. Exactamente. Pero, un buen asadito, un vinito para brindar. Creo que sí, un vinito y algo. Si hay asadito, bueno, mejor todavía. Que sea un buen trabajo y que tengan una feliz Navidad. Bueno, gracias.